Y son unas 40 familias más o menos, ¿no? 40 familias, desde los inicios arrancamos unas 20 familias que mantenemos una cantidad de socios fundadores todavía pero por suerte se han arrimado muchas familias más. Hay otras familias que están, capaz que no están conociendo mucho la asociación entonces está bueno que se den estos eventos de difusión, de concientización como para que se animen a venir a la asociación porque es un antes y un después. Nosotras como familias de personas con autismo estábamos como muy solos al principio no teníamos mucha idea, primero, de qué era la condición segundo, de qué cosas teníamos que hacer cuáles son los derechos de nuestros hijos hoy en día, gracias al trabajo de la asociación a lo que hemos logrado como asociación y a juntarnos con otras familias que están pasando lo mismo que nosotros ha sido una tremenda evolución para nosotros como familia y hemos logrado, por suerte, como decían mis compañeras acceder a terapias en nuestro local y la idea es que, son muy poquitas terapias todavía y con nuestro centro de referencia la idea es poder tener más terapias abarcar más chicos, poder incluir a más chicos adolescentes y adultos también porque nuestros chicos crecen y hay muy poco como para poder apoyar a las personas adultas con autismo y también seguir haciendo otras actividades que vimos haciendo hace muchísimo tiempo de apoyo a la sociedad en cuanto a charlas, talleres sobre inclusión educativa en todos los centros educativos de Maldonado quedan muy poquitos centros educativos a los cuales no hayamos ido y estamos abiertos a poder también seguir brindando ese granito de arena a los centros educativos a los papás a quien se arrime a querer trabajar con nosotros o necesita un poquito de ayuda en este momento gracias gracias